Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un room tour, como se puede decir, tienda tour, que nos vamos a ir a primar a enseñaros todo lo que hay de decoración de Navidad. Hoy, en esta ocasión voy a ir por la tarde, si hay mucho ruido, mucho jaleo y la gente está titititititit, que luego a mi me agobia cuando veo esos vídeos y no se escucha lo que se habla, os grabaré y luego le pondré el audio pues yo hablando lo que os he visto y lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Así que nos vamos juntitas a primar, os voy a enseñar todo lo que hay ya puesto de decoración, sé que faltan muchas cosas porque yo bisteo los canales de otras chicas y han traído más cosas en otras tiendas, en otras provincias que aquí a Granada, pero lo que ya hay de Navidad, así rápido, 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 os lo pongo para que veáis si os interesa algo, sé que todavía no está todo todo, pero os lo traigo para que lo veáis y cuando os sigan poniendo más cositas, que se vaya acercando más la fecha, pues haré un segundo vídeo, si este tiene muchos deditos arriba y os acabaré de enseñar todo, sección de ropa de niños, de adultos, los jerseyes estos de Navidad típicos que ponen todos los años, los pijamitas, todo, todo, todo. Así que este vídeo necesito que le deis muchos likes y mucho apoyo y os haréis un segundo, un segundo, pues eso, tienda tour, le vamos a llamar, tienda tour de primar. Así que me voy a ir y os voy a grabar todo, todito, todo de Navidad. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, comenzamos por la zona de decoración. Esto no es específicamente de Navidad, pero son colores verdes, azul marino, burdeos, que le puede ir perfectamente a mostaza, a la decoración... Puedes complementar todo esto en tu decoración de Navidad, dependiendo del color que utilices. Esta velita, por ejemplo, a 5€. Los cojines son de muy buena calidad, como de terciopelo. Ahí el precio... 8€ el cojín. Y los colores son muy bonitos. Aquí mantitas para el sofá, lo mismo, dependiendo de... y conjuntitos de cojines, dependiendo del color que vayas a decorar en Navidad, a 12€ las mantas. Esa muradita parece el color... y este rosita empolvado, al que yo estuve decorando el año pasado. Que la verdad es que no son específicos de Navidad, pero te puede complementar muy bien. Por aquí más cositas de decoración. Esto es una velita en azul marino, que me parece preciosa. 7€ viene con su cajita de terciopelo y dentro va la vela de cristal. Más cositas de decoración, a ver qué más vemos. El verde este... verde navideño, verde pino. Y aquí están las mantitas típicas, típicas navideñas. 20€, pero son bastante gorditas y grandes. De borreguillo por un lado y de cuadritos por otro. También están estas con este estampado en gris, en azul marino, haciendo estrellitas. También son muy invernales y navideñas. Y estas en rosita y gris, a 12€. Pues eso hay desde 12€, 20€, más o menos. Rondan esos precios. A ver qué más cositas vamos viendo. Por aquí, por aquí... A ver... Estoy buscando las cositas de Navidad porque la verdad es que ahora mismo no hay tampoco tanto, tanto de Navidad. No hay tantísimas cosas de Navidad. Así que estoy echando un vistazo a ver qué más me encuentro. Aquí están las cositas de Disney. Y por aquí... No, eso tampoco es de Navidad. Aquí, al final de todo el pasillo, hay un pequeño estante, dos estantes de Navidad, que son los que os voy a ir enseñando. Mira, estas velitas tan bonitas, de reno, 2€. Pues eso, el portabelas en dorado o plateado. Y con la velita adentro, dos euritos. ¿Qué más cosas tenemos? Todo esto son velas. Esta en forma para regalar, con forma de caramelito, envuelta. Está muy bonita, a 4€. Con reno, pinitos de Navidad. Está muy bonita. ¿Qué más cositas hay por aquí? Lo mismo, portabelas con galletas de jengibre. Estas estrellas me encantan. Vamos a mirarle el precio. Salen, a ver... En 4€, pero el dorado me parece chulísimo. Y para encender la vela, me parece que queda genial. ¿Qué más cositas por aquí? Más velitas. Estas tienen un adornito arriba, en colos verdes. Bolitas de nieve, con angelito, 1,50€. Aquí hay más portabelas, en doradito. Para meterle la vela adentro, ya estos brillan un montón. 3,50€. Que pongo un adornito, pues está muy bien. Aquí esto es un pack de 3 velas, que mirad, para regalito o lo que sea, está envuelto como en un caramelo. Muy bonito. Muy bonito. Este creo que salía a 4€, el pack. Y estas son las típicas velas con mando a distancia, que son de pila y se encienden... Vamos, que son falsas. Estos son perfumadores con olor a Navidad. Es decir, como un ambientador para la casa, en spray, con olores navideños. ¿Qué más cositas hay por aquí? Más velitas aromáticas. Velitas con forma de muñequitos. Estos son micados. Y esto es que me ha llamado la atención, que creo que son jabones para el baño, para lavarte las manos, pero no me hagan mucho caso porque lo estuve leyendo 2€, pero no... Si alguna sabéis lo que es, dejádmelo en comentarios, porque eso, me parece como si fuese jabón de las manos, pero no estoy segura. Pareciese cera. Y estas velas están preciosas, son bastante grandes, en su caja metálica y trae 3 mechas, que para encenderlo en un centro de mesa está genial. Y salen a 4€, la tenéis en rojo y en dorado, con blanco. Más cositas, más velas. Esta también es vela, va metida en su cajita de cartón muy bonito y dentro viene la vela con cristal. Y esto es un micado también, con olores navideños, de navidad. Y este, ¿a cuánto sale? ¿No lo pone? Sí, 4€. A 4€ los micados. A ver qué más cositas vemos. Qué más cosas hay de navidad. Por aquí, esta zona me encanta. La bolita chiquitita 1,80€, para las habitaciones de los nenes, que pues eso tiene la típica nievecita y están muy cookies, son bonitas. Luego están los papá noeles, que los pones colgando en una estantería y le cuelgan los pies. Eso para poner en una chimenea, como si fuese la ropa secando de papá noel. Los elfos, lo que hay abajo son renos de bolsa de agua caliente, para calentarte los pies o para calentarte la cama. Y los elfos, estos salen a 4€, son muy graciosos, le cuelgan las piernas también para ponerlas en una chimenea o en una estantería. Este cojín es precioso, está a 8€ y trae 4 cascabeles en la esquina. Por aquí hay más decoración típica navideña. Los cerditos estos me han hecho gracia, 2€ para colgar en el árbol. Y la galleta de jengibre también muy original y muy bonita, también 2€. Más cositas de decoración. Y por aquí encontramos las bolas, en tono azul, en tono rojo y dorado. La taza también me ha encantado porque lleva un cascabel ahí colgando y suena bastante. Es muy original, en tono rosa y blanca, 6€, que para un regalo está genial, un amigo invisible. Y de barro, me parece, para tomarte un chocolate caliente. En estas navidades pues que está muy cookie, está muy bonito. Y volvemos a la estantería, a esta. Tiene tonos más fríos, tonos azules, tonos rústicos de madera. Aquí están, van divididos como por secciones. El cascanuece me encanta. Este voy a ir otro día a por él porque me gusta muchísimo. Está en plateado y está en durado. Y luego está en los típicos colores de navideño, azules, rojos. Hay las bolitas en tonos azules, con los peluches en tonos azules y grises, para quien decore en esos colores. Este doradito es el que me encanta. Este quiero ir a por él porque me gusta muchísimo. Y aquí hay unos venaditos. Y este es el gigante. Este vale, no sé si es 10€. Los pequeños valen 7€ y estos valen 10€, que no es caro. No es nada de caro. Y más cositas. Pues estos también son grandísimos. Estos me encantan para la típica navidad, típica, típica. A 9€ salen los más grandes. Así que me parece que está genial de precio, pero genial. Genial de precio. Y pues esta zona más de madera, de barro. La figurita 3€ también está genial de precio. No me parece nada de caro. Le cuelgan los piececitos y pesan para que haga el contrapeso al colgar en una estantería o en una balda. Y vamos a seguir viendo cositas por aquí. Ahí os hago una visión general. Papanueles. Este dispensador es para el jabón para el cuarto de baño. 5€ de barro. Me hace muchísimas gracias. Vosotras sois de las que decoráis todo, toda, toda la casa. Yo el año pasado la decoré toda. Y os lo tengo todo grabado en el canal. Pero este año no sé cuánta decoración pondré porque lo voy a estar todo reutilizando. Esos cojines son preciosos, más infantiles. Y estos son pinitos que al abrirlos pues ya se queda como adornado en diferentes colores. Ahí esos renos de barro, 5€, como de, pues sí, de material delicadito. Quedan muy finos en blanco y doradito. Esa decoración me gustan mucho esos colores. Y las bolitas por colores, en plata. Tampoco hay mucha variedad. Eso es para ponerlo en el jardín con luces, para hincarlo en lo que hay en el cerpe. Para quien tenga casa de cerpe y de todo esto. Y los arbolitos estos 6€, que están en diferentes colores. Y os voy a enseñar para que podáis verlo. Que al abrirlo se queda tal que así. Y ya tienes pues el pinillo con los colores ya decorados. Para quien tenga pisos pequeños, casitas pequeñas. O simplemente no quiera decorar tanto. Estas bolitas me encantan. Y sale a 2,50€. Y son chiquitinas, chiquitinas. Como para ponerle a los arbolitos esos. Y poco más, chicas. Poco más. Esto es lo poquito que hay en Primar hasta ahora. Esperemos que se animen y pongan más cositas. Voy a mirar a ver si hay algo más. Ya me estaba yendo. Y aquí encuentro una pequeña sección de Mickey Mouse. 25 bolitas de Mickey en tono rojo. La guirnalda esta que me encanta. En vez de redonda pues con la cabeza de Mickey. Que me parece súper original. Graciosísima. ¿Y qué más cositas? El pino de Mickey decorado. Las tacitas. Que eso ya no es de Navidad. Pero bueno, por si le quieres hacer complementos. Las bolitas son geniales, la verdad. Hay más cositas de Mickey. Los cojines. Y unos Mickey ahí, pues muñequitos pequeños. Y las velitas lo mismo. Que pueden ser de Navidad o no, pero todo es la sección de Mickey. Y poco más. Esto es lo que había de Navidad en Primar hasta ahora. Esperemos que las próximas semanas pongan más cositas y vuelva a ir a grabaros otro vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Que habéis visto qué cosas más monas hay ya puestas. Sé que no está todo. Hay una pequeña sección, un pequeño trocito en decoración que es lo que han puesto hasta el momento. Y pues eso, que si os gusta este tipo de vídeos, dale dedito arriba. No olvidéis suscribiros al canal que es completamente gratis. El botoncito rojo que hay justo aquí abajo. Y no te perderás ninguno de mis vídeos, aunque subo vídeos todas las semanas de diferentes cosas. Belleza, decoración, outfit, todo, todo, todito. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!